Pues nada, Silvia es escritora y es una de las responsables del proyecto de Boothcamping, que nos va a contar también, que como sabéis es un proyecto que surgió también a partir del 15M, y ella en primer lugar va a hablar un poquito de su experiencia de escritora que comparte lo que escribe directamente, entonces sin más que empiece a hablar. Vale. Bueno, pues yo lamentablemente he venido a hablar de mi libro, pero perdón, no voy a hablar desde el lado del ego artístico, sino un poco os voy a contar la historia de la producción de este libro, un poco respondiendo al epígrafe de la charla, que dice la autoedición, cosa que no está necesariamente unida a la cultura libre, ya que hay gente que autoedita con copyright. Entonces, bueno, yo os voy a hablar de esta autoedición en concreto, esta experiencia en concreto, de este libro que se titula El Sur, Instrucciones de Urso, es un libro de relatos que yo escribí, bueno, publiqué en el 2009 con una editorial independiente sevillana, una editorial muy pequeña, que como muchas editoriales, pues una vez comenzada su andadura se vio obligada a cerrar, ya que la mayoría de las subvenciones las suelen copar las editoriales, ya que están más asentadas, paradójicamente, pues muchas editoriales pequeñas se quedan por el camino. Y bueno, en el 2009 hicimos una tirada muy pequeña, hizo esta editorial corriendo con todos los gastos, bueno, digamos, siguiendo el patrón tradicional de una edición, y yo conseguí que aquella edición se licenciara, bueno, el editor accedió a que licenciáramos la obra con una licencia Creative Commons, en este caso de las más restrictivas, que era la de atribución, no permitía obra derivada ni permitía usos comerciales, con lo cual lo único que estaba era criticando, bueno, o dejando que casi que nos prestáramos la obra, ya que además aquella edición no tuvo copia digital, con lo cual, bueno, era una simple crítica a la penalización de copia que la ley recoge, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 2011, el año pasado, yo decido liberar esa edición, y entonces, pues, empiezo a producir este libro, ¿no? Entonces, bueno, este libro, la peculiaridad es que lo que hago es que abro la licencia y la convierto en una mucho más, bueno, la más abierta, no, pero una de las más abiertas dentro del Creative Commons, que es la 3.0, que, bueno, se enuncia como reconocimiento compartir igual, es decir, que todo el material que hay en este libro, bueno, ahí tenéis la web, donde podéis, ahí se puede descargar el PDF, la copia digital, y cualquier persona podría utilizar ese material, hacer obra derivada, es decir, remezclarlo a su gusto, e incluso destinar ese nuevo resultado a usos comerciales, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, una actriz quiere hacer un monólogo con uno de los cuentos, montar una obra en un teatro y lucrarse con ello, o invertir, o conseguir algún tipo de intercambio económico, lo podría hacer. Si veis ahí en la web, hay una, ahí hay un botón que dice remezclas, vale, pues ahí veis, todos esos relatos son remezclas que ha hecho la gente y ha ido subiendo a la web, con lo cual el libro, digamos, que no se ha acabado aquí, sino que está continuando su vida más allá de la mera publicación, ¿no? Que es un poco la frustración de muchos autores o autoras como yo cuando editas un libro, es que la vida de un libro en este mundo, bueno, en el mundo editorial plagado de novedades continuas, la vida de los libros es muy reducida, ¿no? Tanto en tiempo como en espacio, es difícil distribuir. Entonces, bueno, este era un modo de liberar el libro y maximizar sus usos. Y bueno, la experiencia que yo he tenido personal es de muchísima, muchísima alegría y muy gratificante, ya que, bueno, la gente lo que hace es utiliza el material que hay en el libro y se lo reapropia. Entonces, pues es una, para mí es una sensación bastante alucinante, además porque el libro es autobiográfico, con lo cual se ha creado la paradoja de que ahora tenemos un libro nuevo, bueno, tenemos, estamos creando un libro nuevo autobiográfico donde yo no aparezco. Entonces, es una cosa muy extraña, pero que a mí literariamente me parece muy jugosa, ¿no? Y bueno, pues yo os invito a que leáis el libro, lo podéis descargar libremente y a que reescribáis cualquier relato que os apetezca, partiendo de cualquier personaje, título, idea. Hay gente que ha hecho, por ejemplo, una persona hizo en un solo relato, consiguió crear una amalgama de todos los relatos. O sea, no sé cómo lo hizo, es alucinante, ¿no? Como un cuento resumen o algo así. Una persona hizo un corto, un guión de un corto, con lo cual ya la obra va mutando y toma otras dimensiones, ¿no? Que yo no me esperaba. Y bueno, y os quería contar esta experiencia concreta y contar un poco, bueno, intentar extraer algunas ideas de por qué he hecho esto. En primer lugar, porque, bueno, a mí la mejor crítica que me han podido hacer nunca es ¡jo, me han dado ganas de escribir cuando he leído tu libro, ¿no? Que creo que es la mejor cosa que le pueden decir a alguien que escribe, ¿no? Entonces, digamos que esto es como abrir ese pacto, o sea, hacer un pacto abierto donde no tienes por qué reescribir, o sea, perdón, escribir de cero, sino que si este material te ha inspirado puedes partir ya de este material base, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por un lado, ¿no? Un poco para alargar la vida y para crear una obra inacabada, ¿no? Que pudiera multiplicarse, no solo consumirse. Y después, bueno, porque me he sentido políticamente apelada a repensar un poco las maneras de producción y de distribución que, en concreto, en el sector editorial están súper estamentadas y muy periclitadas, ¿no? Además, creo que el mundo editorial, creo que por ser el más antiguo, o sea, la industria, ¿no? Está muy a rebufo de otras industrias como puede ser la de la música o el cine, ¿no? Está como muy atrincherada en sus maneras tanto de producir como de distribuir, ¿no? Y, bueno, también me apetecía desdibujar un poco el atalaya esta del autor, de la escritora que está en su casa aislada y víctima de la musa, ¿no? O sea, era un poco, bueno, pues abrir un poco todo el proceso y tirarme al barro de la coescritura con más gente, ¿no? Y, ¿qué más puedo contar? Bueno, a ver, traía más ideas, la chuleta. Bueno, yo en vez de diapositivas, yo tengo textos, ¿puedo leer, no? Es un poco... Bueno, pues este texto lo escribí en unas jornadas que hubo la semana pasada en Traficantes de Sueños, coordinadas por... ¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? Unas colegas que tienen un programa de radio libre, que también podéis descargar, trocear y utilizar a vuestro antojo en la web. Y, bueno, estuvimos también repensando un poco cómo la literatura se puede sentir apelada por todo esto que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Que nos está volviendo del revés. Llamado crisis o, no sé, fin del mundo, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a leer un par de epígrafes que escribí para aquel día que creo que tienen que ver con lo que os he contado, ¿no? Y uno dice, toda escritura es una reescritura. Todo trabajo creativo viene de otro previo, disfrutado, admirado o amado. Vengo ahora mismo justo de Sevilla, de un proceso de reflexión colectiva con un colectivo que se llama Hacemos 98, que lleva muchos años pensando sobre el procomún y la creación colectiva y las maneras tanto de crear como de distribuir cultura, ¿no? Entonces, estamos inmersas en un proceso, en unas residencias que se llaman Copilov, donde estamos investigando sobre los afectos y el trabajo reproductivo como motor y eje central de todo proyecto de producción comunitaria. Y escribir, para mí, es un acto colectivo. Escribes desde un cruce entre estímulos externos y fuerzas históricas. Y desde el amor. Como dice Nina Paley, que es una, no sé si la conocéis, una cineasta buena y creadora que se inventó una licencia, es la de la licencia Copilov, o sea, que va más allá del Creative Commons, ¿no? Entonces, ella dice que si te mola lo que haces, pues que lo copies directamente. Como dice Nina Paley, solo copias a quien amas, a quien admiras. Ergo, reescribir es un acto de amor. Y el otro, la segunda diapositiva escrita, que os voy a leer, se titula Procomunar la ficción. Y bueno, en este sentido, la línea de investigación que hemos abierto en las residencias Copilov, y un poco al hilo de lo que decía Antonio Lafuente en la primera pieza, ¿no? De qué son los bienes comunes. Bueno, pues para mí la ficción sería un bien común. O sea, más allá de las creaciones que cada autor o autora podamos hacer, existiría algo que es la ficción que compartimos todas y que podría ser un bien común. Entonces, yo propondría un banco abierto de ficción, donde todas las autoras destripen sus libros, sus técnicas, sus trucos, sus obsesiones, sus temas, sus estructuras, sus motivos, sus homenajes, no como un acto de onanismo, sino como un acto de voluntaria difuminación del ego artístico. Un banco de historias libres al que poder recurrir como punto de partida y desde las que poder reescribir, recrear y volver a inventar para volver a invertir. Y siempre ganaría la banca, es decir, la propia ficción. Y estas son mis diapos. ¿Y nos cuentas algo de bootcamping? Vale, pues bueno, tengo que contaros que en medio del proceso de producción de este libro, que estaba yo en un retiro ahí como muy bucólico, por cierto, la editorial se llama Bucólicas, pues pasó el 15M, que así como que también nos sacudeó la vida a todas, y bueno, pues se me cruzó, me arrolló otro proyecto por el camino que se llama Bootcamping, y está aquí Cámen, Cámen Nede, que es, ¿quieres venirme a contarlo? Así no monopolizo yo el discurso. ¿Tenemos tiempo? Tres minutos. Tres minutos. Muy bien, pues, Bootcamping, que muchos ya conoceréis, pero voy a hablar como si no lo conociérais, para que se haga un poco más claro, ¿no?, para comunicar mejor las cosas. Empezó con, así, dentro de todo este barrullo de impulsos, iniciativas y urgencia por hacer, construir, comunicar, cambiar cosas que supuso todo lo que ahora llamamos 15M, y no fue más que simplemente Silvia, sufriendo un poco esa frustración de estar lejos de España en ese momento, lanzó una especie de, oye, hagamos una lista de lecturas, Bootcamping, o sea, pensemos en qué libros nos llevaríamos a las plazas, y eso, como uno lo hizo un poco en red, a través de redes sociales, a través de su blog, y digamos que se hizo muy crowd, empezamos todos a lanzar ideas, propuestas, etc., la lista fue creciendo, creciendo, hasta que se convirtió ya en una página web, y ahora lo llamamos biblioteca, en línea, es una biblioteca, aunque biblioteca es un término un poco extraño ya para hablar de esas cosas, es algo así como un archivo, queremos que sea un archivo más dinámico social, pero básicamente es una biblioteca de libros, literatura, contenidos de licencia libre, siempre de dominio público, de licencia de libre distribución, en un principio no fue así, pero realmente, como todo lo que pasó a lo largo de 15M, teníamos que ir dándonos cuenta de qué estábamos haciendo, a medida que lo estábamos haciendo, así que en un momento de reflexión decidimos, realmente no queríamos defender propuestas editoriales que no fuesen libres, así que el proyecto ha pasado por varias fases, sigue cambiando, y ahora mismo queremos que sea casi como una especie de herramienta social, de hecho la palabra herramienta es más adecuada que una biblioteca, en el sentido de que cada usuario, cada participante allí, puede abrirse una cuenta, puede ir consultando las listas que hay, puede utilizar esas listas de lectura como herramienta de lectura, como sugerencias, mapas, cosas que cartografían ciertos áreas temáticos, pero también puede generar las suyas propias, puede recomendar publicaciones, etc., eso está todo en desarrollo ahora mismo, o sea, work in progress eterno va a ser, eso lo sabemos, y entre otras cosas, claro, bueno, eso es la parte un poco de cómo está funcionando la propia web, pero como colectivo, como agentes, también estamos implicados en varios procesos de producción, investigación en cultura libre, y dentro de esto tenemos un grupo de trabajo en Media Lab Prado, dentro de lo que es el Commons Lab, el laboratorio de Procomún de Media Lab Prado, y nuestra tercera sesión, yo ya he perdido la cuenta, creo que es la tercera, va a ser este martes a las 5 en Media Lab Prado, tenemos esta sesión, es un grupo de investigación, un poco en qué supone efectivamente esos términos, libro, obra, antes ha hablado Silvia un poco de la vida propia que tiene la literatura, ya en este ámbito común, de la distribución libre, que es un libro, que es una biblioteca, estamos investigando todo esto, entonces voy a seguir hablando el martes a las 5 en Media Lab Prado, de ahí nos vemos. Vale, vamos a... No, no, quédate. Quédate y no te vayas. Bueno, vamos a abrir el coloquio, como decís, coloquio, reflexiones y nada más, seamos breves, igual que han sido ellos, el que quiera hablar tiene que hablar aquí, para que el streaming lo puedan escuchar por todos los lados, y por favor, lo que decíamos, reflexionar sobre lo que os he hablado, no sobre otros temas que habrá durante todo el día tiempo, ¿entiendes? O sea, de mi libro, hablar de mi libro. Hablar de su libro perfectamente, y de su biblioteca, y sobre todo, una cosa que siempre hacemos, o intentamos hacer en la asamblea, es que tienen prioridad siempre los que no han hablado, es decir, para que no se haga un monólogo entre uno de abajo y uno de arriba, es decir, siempre puede intervenir todo el que quiera, pero siempre la tiene prioridad el que no ha hablado, al que ya ha hablado antes. Entonces, se abre el turno para que el quiera empezar a hablar. ¿Palabras? Hola. Estaría bien que cada uno se presente. Soy Daniel Montero, y quería hacerle una pregunta a Silvia, y es, ha dicho que el libro ese que ha sacado, tiene una licencia de Creative Commons 3.0, creo que has dicho, en la que todo el mundo puede hacer uso del libro, para sacar, o sea, has dicho que una actriz podría hacer un monólogo, y lucrarse con uno de los textos. Sí, con la salvedad de que tendría que citar la obra, solamente tendría que cumplir dos condiciones, citar la obra, y licenciarlo con la misma licencia que tiene este libro. Ya. Hacia donde haga mi reflexión, es, vale, esa chica, de alguna forma, te está haciendo promoción de tu libro, al hacer ese monólogo, porque da más difusión a tu obra, claro, y se lucraría de una forma pequeña, pero si lo hace una empresa, o sea, si una empresa saca tu libro, ¿no? O sea, la licencia también podría pasar eso, que una editorial sacase ese libro. tendrían, tiene, si no, no puede hacerlo. O sea, es condición sine qua non, que utilice esa licencia, con lo cual no creo que un gran grupo editorial quiera usarla. Claro, claro, Pero sí, puede darse un caso, de hecho, el peligro de la depredación está ahí, vamos, o sea, que claro, pero es un riesgo, y además ya te digo que la cláusula es sine qua non, con lo cual tendría que meterse en este embolado también, la propia editorial. Vale, esa es la mía. Muy bien. ¿Alguien más? Recordad, recordad que el PDF de Silvia, lo podéis conseguir en el ordenador allí, y además en el folletito que hemos editado, que también está allí, tenéis el decálogo que nos ha mandado Silvia, ¿eh? Hola. Hola. Buenos días. Me llamo Joaquín. Hola, Joaquín. Yo fui aficionado a escribir allá en los años 80, publiqué, escribí mucho, pero publiqué seis o siete libros, seis o siete cuentos, perdón, libros, digo yo, en una revista que se llamaba El abordaje, y publiqué un cuento, me publicaron, vamos, en un libro que salió en el décimo aniversario, de, ¿cómo se llama? De los de Chiapas, de los zapatistas. Luego lo dejé, y ahora que me aburro mucho, porque estoy jubilado, he vuelto a, a estas historias. Al abordaje. Sí, el abordaje no, porque el abordaje está ya un poco... Sí, bueno, al lío. El caso es que, es decir, me pongo en internet a ver dónde podría publicar estas cuentas y estas cosas, sí, en plan libre, sin ningún tipo de pega ni nada de eso, pero no encuentro nada, nada, pues que sea, que se ha visitado, digamos. Ya. Es decir, yo edito también una página web, claro, es decir, puedo publicar en mi página web, pero en mi página web entran ocho personas a la semana, o sea, que es una cosa... Es decir, esto que tú haces, funciona también con cosas que no sean, que cuenten historias de la vida, no que no sean biográficas ni cosas de estas. No sé si me explico. No te entiendo. Sí, yo lo que escribo es, como si dijéramos cuento, pues, es decir, de la pobreza, de la explotación, de todas estas cosas. Bueno, pero vamos, el tema no creo que tenga que ver, que decir que claro... que es tema libre, ¿no? O sea, que es... Claro, no hay restricciones. No, es que... O sea, que no es un, que no es un, no sé, no es un, como decirte. No, no, que tú estás preguntando como si hubiera unas normas, o unos requisitos, para poder, para poder producir así. porque un poco me ha dado la sensación de que era como una cosa de cosas personales y tal. no, este, mi caso es que yo lo que estoy haciendo últimamente es escritura autobiográfica, pero ahí, claro, puede darse cualquier tipo de género, sí, sí, como en la literatura licenciada en copyright, vamos. Que tendría que entrar en la página y de alguna forma subir los cuentos, por ejemplo. Claro, montarte, en caso de que lo quiera, tú dices para difundirlo digitalmente. para difundirlo. Claro, te montas, igual que montas un blog o una página, pues montas, como en la página que os he enseñado, están los cuentos, tienes el PDF con todos los cuentos, y luego los cuentos por separado para descargar también. Y para subir... Exacto. Claro, eso hace con un colega programador, es importante. Y, claro, tú te montas un poco el dispositivo que quieras. Y no sé si poder hacer una sugerencia. Yo es que soy un poco burro para los idiomas, entonces cuando se hacen palabras y frases en inglés y tal, pues me cuesta muchísimo trabajo comprenderlo, y pues es que sería bueno, yo soy ya mayor, hay mucha gente mayor, sería bueno que explicáramos un poco en castellano, si es posible, qué decimos en inglés. cuando hablamos del copyright, no sé qué, y del copyright, no sé qué. Ah, bueno, pues copyright sería igual a todos los derechos reservados, y Creative Commons, entre otras licencias, vendría a ser sinónimo de algunos derechos reservados. No sé si te ayudo con eso. claro que me ayudas. Pues sería un poco la traducción así muy general, pero... Vale, ya, ya. Y luego el proyecto está especificado, es decir, que ya está ahí físicamente, y que luego estará para distribuirlo con el valor que quieran. Estar justo, la biblioteca digital que está ahí físicamente, es lo que va a contar cada uno, y un glosario general sobre ese signo de términos. ¿Alguna más que intervenir sobre estos temas? Nada, para resolver las dudas, que creo que van a surgir muchas, vamos a poner la página de Creative Commons, donde aparecen los tipos, como las maneras en las que puede registrar, así no caemos todo el rato en la misma duda. No sé si luego es una ponencia, pero es que van a surgir las dudas constantemente. En la siguiente mesa, en la siguiente sesión, se cuenta todo. Ah, vale. Además está Pablo ahí preparado para contarlo. ¿Algún tema más? Hola, soy Valentín. Lo que no sé es... Ay, perdón. Para que salga en la cámara, para que quede inmortalizado. ¿La editorial vuestra también publica otros autores, o es solo material vuestro? Pues, justamente ahora... O si no te hago la pregunta, la pregunta es, si conocéis autores que no publiquen con Creative Commons, ¿qué reacción tienen cuando les proponéis publicarlo como Creative Commons? Porque hay mucha gente reacia a usar este tipo de licencias, no solo en literatura, o sea, en fotografía es como, no, estoy regalando mis fotos, es como, bueno, depende. Entonces, bueno, esa idea de qué reacción tienen los autores a la hora de publicar con Creative Commons. Gracias. En nuestro caso concreto no se nos ha dado de este caso, porque ahora mismo es una, ¿cómo decirlo?, monoeditorial. Pero, bueno, sí que estamos en conversaciones con un par de proyectos, pero sí que, bueno, también por sintonía ideológica, en este caso no habría... Hace parte de la base de que vamos a editar con licencias abiertas. Te puedo contar experiencias de otra gente que sí conozco, que se dan los dos casos. Se da el caso de autores que quieren licenciar con licencias abiertas y no lo consiguen. Además, el caso paradójico de, por ejemplo, se me ocurren dos casos, Alazar, Belén Gopé y Miguel Breva, que han conseguido editar con Random House sus obras en Creative Commons. Se da la paradoja de que son autores potentes y que ya tienen, digamos, un público asegurado los que tienen esa capacidad de negociación para poder solicitar las licencias abiertas. Y después se da el caso... Bueno, es que no he seguido. Se da el caso de los autores que quieren publicar con licencias abiertas y son las editoriales las que no quieren. ¿Por qué? Porque, sobre todo, por desinformación. Porque a mí me ha pasado que he editado un álbum infantil con una editorial ya muy consolidada y cuando tú explicas claramente exactamente lo que significa o lo que va a repercutir para la editorial un tipo de licencia Creative Commons restrictiva, pues, bueno, las editoriales a veces están abiertas. Hay otras que no, pero más por desinformación. Creo que ahí habría que hacer una labor pedagógica y un poco en Bookcamping tenemos también ese deseo de, bueno, que estamos abiertas a cualquier, tanto editorial como autora, que nos utilice como unidad móvil de licencias y que estamos ahí investigando sobre ello. Exacto. Y luego se da el caso contrario de editoras que quieren empezar a editar con Creative Commons y son los propios autores o autoras las que también creo que por desinformación o por miedo o porque sienten que van a salir perdiendo, no quieren, no acceden. Bueno, en este tema hay un tema muy curioso, muy concreto, que es Enrique Dans, que ha editado un libro que se llama Todo va a cambiar, que lo ha editado con Deusto, que es Grupo Planeta, es decir, Grupo Poderoso y al mismo tiempo tiene licencia Creative Commons. Es decir, está en un grupo muy poderoso de editorial y al mismo tiempo todo el mundo se lo puede descargar si quiere. Sí, pero lo que te decía, que tiene que ser Enrique Da, o sea, que es paradójico, ¿no? Que desde, o sea, que también se crean ahí facilidades desde... Depende de quién sea, como todo. Vamos a dar la última palabra para este tema. Un segundito, Valentín, de tomo de esta tarde a las seis, cuando hablen los compañeros de Traficantes de Sueño, ellos sí tienen experiencia en gestionar autores y tal y pueden... Solo decir que literatura en concreto es un terreno súper inexplorado, o sea, parece que es como el núcleo duro, ¿no? O sea, que parece que con el conocimiento, por ejemplo, el ensayo, ¿no? Como podría ser Traficantes, sí que parece que la idea de que no hay que acercar el conocimiento la tenemos muy... Bueno, o cada vez más interiorizada, pero parece que la creación es algo todavía más tabú, ¿no? Digo desde la escritura, ¿no? Última palabra y pasamos a la segunda mesa. Carmen. Bueno, yo también quiero hablar un poco desde el punto de vista de la escritora, en este caso yo cuentista, quiere decir, y además los libros que he publicado, si los he publicado en copyright. ¿Por qué? En primer lugar, porque la editorial, que es una editorial pequeña independiente, es decir, así lo quiso. Segundo, porque el copyright en este país no impide la copia privada. Es decir, vamos a ver, lo digo por ir aclarando también conceptos, porque si no parece que solo a través del copyleft o de Creative Commons no se pueden hacer copias privadas, también a través del copyright. Evidentemente, el copyright es más restrictivo para la red. Pero la diferencia es que, por ejemplo, yo como escritora, que estoy en una asociación que es la que gestiona los derechos de escritores, que se llama CEDRO, que no es la ESGAE, y lo digo porque es que he visto en un papelito que ponía no sé qué de los escritores a través de la ESGAE, no. O sea, los derechos de los escritores no los gestiona la ESGAE, los gestiona otra asociación que se llama CEDRO. Cuando yo hablé con mi editorial, que además es perfecta, es completamente abierta a hacer a través de Creative Commons o de otro tipo de fórmulas, incluso yo he pinchado cosas libres en la red, libres, quiero decir, ni con Creative Commons, ni con copyleft, ni con nadie, sino decir, en el momento que tú lo pones en la red, dices un cuento, una historia y tal, ahí está. No, pero si no lo especificas, caes del lado del copyright. No, espérate, vale, vale, o no, quiere decir, por una razón, quiere decir, cuando yo hablé con la editorial a ver la posibilidad de hacerlo, dice, claro, como en este país la copia privada sí está permitida, incluso con el copyright, es decir, claro, tanto a la editorial como al autor, a través de copyright, al año, nos liquidan una cantidad que se supone que va en lo que son las fotocopias de los libros que se han hecho, que de verdad, yo estoy convencida que mis libros de cuentos no los ha fotocopiado nadie, absolutamente nadie, ¿no? Y la pobre editorial que es pequeñita, que es la que a mí me lo saca, estoy convencida que nadie le ha fotocopiado nada. Pero claro, luego también viene que si te acoges a Creative Commons o tal, tienes que salirte de la asociación de editores de libreros, luego no puedes ir a la feria del libro, luego no puedes ir a la feria de Guadalajara, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que es un poco de lo que se trataría yo creo con este tipo de jornadas es un poco en abrir el abanico y que la gente entienda todas las opciones y por qué, es decir, hay otras opciones, o sea que no es que los escritores que se acojan al copyright sean idiotas, es decir, y no quieran entender qué, no, espérate un momento, espérate, sino que evidentemente estamos justo en un momento de cambio, es decir, entra internet, o sea, en todo el proceso cultural, creativo y de información y hay que ver cómo se puede ir adoptando, o sea, o adaptando, pero también entendiendo que decir qué, es decir, si un librero, o sea, o un editorial tiene que llevar libros, exponerlos en ferias de libros, etcétera, etcétera, a ellos también se les plantea una serie de posiciones restrictivas con las que tienen que saber jugar. Lo mismo que, por ejemplo, cuando un editor, y no voy a ser yo la que defienda a los editores, pero bueno, sí es verdad que hay editoriales independientes que se esfuerzan mucho en sacar libros de calidad, etcétera, etcétera, y entre el distribuidor y la librería se llevan el 55% del precio y con el resto hay que pagar derechos de autor si los hay, imprentas, diseños, etcétera, etcétera, es decir, que tampoco es que sea lo otro el gran negocio del siglo. No, yo lo que digo es que entonces la jurisprudencia tendrá que hacerse eco de esto y que no haya privilegios para la gente que da en copyright como tú acabas de... o sea, privilegios administrativos. Los de copyright pequeñitos tampoco es que te dan mucho. No, no, pero digo que sí que estarás de acuerdo conmigo en que también la ley tendrá que ser porosa a nuevas realidades y acoger todas las opciones, ¿no? Que no se trata de hacer un binarismo que no es productivo, se trata de, bueno, de que haya igualdad de oportunidades o de condiciones, ¿no? Y lo de Cedro lo que ha comentado antes Valentín, perdona, solo por recoger esto, que es como un argumento último de muchos autores que dicen, jo, es que a mí me llegan, en enero me llega una liquidación con 700 euros de Cedro y no la quiero perder y es verdad y si con Creative Commons no puedes estar en Cedro, ¿no? Pues ahí, claro, la gente está en desigualdad de oportunidades. Bueno, muchas gracias a las dos personas que han intervenido.